En Instagram les compartí ahorita cómo es cómo reproduzco mi crasula ovata, ¿verdad? Y cuáles son los ingredientes que yo agrego. Este es el cascar un huevo, nada más que corté un poquito para seguir moliendo. Mira, quedó como un polvito. Le agrego el sustrato y ahí, ahí se quedó. Y también los tobrantes de la cocina, como son la piel de cebolla, del aguacate, del plátano, todo esto, yo lo pongo al sol por unos meses. Y hay que molerlo bien, lo puedes hacer en la licuadora. Es mejor en la licuadora porque queda hecho polvito. Así lo voy a dejar hoy. Aquí lo agregué al sustrato. Aquí hay que mistearlo muy bien. Y empezamos a colocar las hojitas. De esta manera. En el video de Instagram la hice de otra forma, ahí lo van a ver. Y también me funciona. Y es todo lo que tienes que hacer. Si quieres, puedes rociarle poquito agua. Esto no se riega tanto, solo un poquito de brisa. Este es el otro método que también funciona. Ahí vas mirando cuando suelta la raíz. Gracias. En esta plataforma de YouTube, muchas personas compartimos nuestra forma de reproducir nuestras suculentas. Esta es la forma que yo reproduzco esta plantita de crásula ovata. Yo le doy riego hasta después de cinco días de haberla puesto en la tierra o sustrato. Antes se me podría. Y ya le busqué la forma, me acople al riego, a las necesidades de esta planta. Ustedes, para que les funcione, busquen el clima, depende de la ciudad, el estado donde vivan. Y así es como van conociendo su plantita. Y así es como sobreviven.